Paula está muy triste en su oficina y en ese momento llega Arthur con tres hombres. Paula le pregunta a Arthur qué pasó, este le dice que estos son los señores que vinieron a efectuar el embargo de la hacienda. Paula le dice que qué pena pero ellos no pueden tocar nada de la finca porque el doctor de la torre habló con los acreedores y le dieron un nuevo plazo. Uno de estos señores le dicen que los clientes dieron la orden de embargar porque saben que Sebastián atraviesa unos momentos difíciles. Paula le dice a Arthur que no pueden permitir eso, que llamen a la torre porque sabe que él no va a permitir que hagan eso. Arthur le dice a Paula que si quiere puede llamarlo pero que él ya sabe muy bien que no se va a poder hacer absolutamente nada. Paula queda muy preocupada, no sabe qué hacer, todo esto es por culpa de Lucía y de su padre y el pobre Sebastián en una situación bastante complicada.